Y ese es el saludo al sonido Y ese es el estilo y sabor Ha pasado mucho tiempo y este un saludo no morirá Ese amor que sentiste con mi nuevamente renacerá Y ahora tú, mi amor, nuevamente me dirás otra vez que no Al recordar lo que pasó, nunca me perdonarás porque te hice sufrir Cada noche que me acuesto no puedo dormir Ha pasado mucho tiempo y me estoy imaginando En el día en que vendrás y nuevamente me dirás que no Ahora estoy arrepentido, una vez te he engañado Ahora busco tu perdón, no hoy eras más mi corazón ¡Gracias! Ha pasado mucho tiempo y este inmenso amor no morirá Ese amor que sentiste por mí nuevamente renacerá Y ahora tú, mi amor, nuevamente me dirás otra vez que no Al recordar lo que pasó, tú que me perdonarás porque te hice sufrir Cada noche que me acuesto no puedo dormir Ha pasado mucho tiempo y me estoy imaginando En el día en que vendrás y nuevamente me dirás que no Ahora estoy arrepentido por haberte engañado Ahora busco tu perdón, hoy eras más mi corazón En el día en que vendrás y nuevamente me dirás que no En el día en que vendrás y nuevamente me dirás que no